Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? No estoy convencido. ¿Hay alguien aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Hay más movimiento ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el track de High Performance, Alto Rendimiento. Y tenemos cuatro diferentes exposiciones. Preparados para vosotros. Yo voy a dar un poco el cuadro general. Pero van a venir más speakers sobre este tema. Enfocando más en la conexión de alto rendimiento y el deporte de élite. Xavier Valluz, que ha venido desde el Centro de Alto Rendimiento de San Cugatz. Y que trabaja día a día con deportistas de élite. Preparándoles para competiciones internacionales. Después tendremos un speaker sobre Design Thinking. Y después sobre equipos de alto rendimiento. Así que todo un programa alrededor de este tema. Como he dicho, yo voy a empezar un poco para dar un cuadro. Y voy a intentar hacerlo dentro del tiempo. Pero es como pedir a alguien que normalmente corre los 1500 metros. De correrlo en 100 metros. No sé cómo se hace, pero voy a intentar. Muy bien. Yo soy Steven Pullman. Soy profesor aquí en EADA. En el Departamento de Estrategia y Personas. Y lo que también voy a intentar de introducir son algunos conceptos de Neuroscience. Neuroliderazgo. Pinceladas, por supuesto. Porque eso es un campo enorme. Pero creo que vais a dar una idea de cómo se pueden aplicar las neurociencias al liderazgo. ¿De dónde vienen estas ideas? Las ideas no solamente vienen de libros y de teorías. Hemos creado un laboratorio en EADA. Una colaboración con la empresa Work It Out. Y es el Neuro Training Lab. En este laboratorio, que es una maqueta, invitamos personas, líderes, para que hagan una interacción con un actor a base de un caso. Es una situación muy real. Y el actor está especialmente seleccionado y preparado para interpretar roles muy, muy reales y emociones muy reales. Lo que hacemos es poner los directivos a prueba para ver si saben resistir presión, tensión, emociones fuertes. Aquí al otro lado estamos observando para ver cómo lo hacen, cómo gestionan. Y cómo llegan a resultados en cuestión de media hora. Entonces, hemos visto estos líderes de alto rendimiento. Hemos visto lo que hacen y cómo lo hacen. Aquí tenéis algunas imágenes del laboratorio desde diferentes ángulos. Como podéis ver, no es un laboratorio que da miedo. Es muy real para hacer más simulaciones. Y como podéis observar, también les ponemos algo en la cabeza que nos permite medir su actividad electroencefalográfica. Entonces, también vemos realmente cuál es su performance, su desempeño a nivel cognitivo, cerebral. Y como sabéis, el cerebro es la unidad de productividad del siglo XXI. Hoy en día trabajamos con el cerebro. Son todas ideas y pensamientos. Este es el informe que los participantes reciben cuando pasan por el lab, con toda su performance y todos los indicadores neurofisiológicos sincronizados. Entonces, en cada momento pueden ver, cuando yo decía esto, eso pasó en mi cerebro. Y este neurofeedback, como lo llamamos, les permite mejorar su desempeño. Este laboratorio ahora lo utilizamos en diferentes programas en EADA, en el Máster Internacional de Liderazgo y Coaching Organizativo, el Global MBA, el Executive MBA, en el Máster de Alto Arrendimiento Directivo. Este último programa, más en particular, es un programa que hacemos en colaboración con el CAR de San Cugat. Ahí estamos aplicando todo lo que sabemos sobre high performance, pero no dejamos nada al hacer. Entonces, es un programa, para darles una idea, aquí tenéis la estructura básica del programa. Miramos todos los aspectos de alto rendimiento, tanto a nivel individual, como equipo, como organizativo, como el foco hacia afuera. ¿Cómo está organizado? Hay un foco en la parte individual. Es decir, high performance empieza a nivel individual, que es una persona que saca el máximo rendimiento de sí mismo, como asegurándose que tiene mucha resiliencia, mucha fuerza y capacidad de recuperación. Pero eso no solamente es un tema de gestión de energía, también es una cuestión de gestión de objetivos y foco. Por eso también hace falta todos estos tipos de inteligencia, IQ, inteligencia emocional, inteligencia cultural, para tener un cuerpo sano, para tener una mente enfocada y todo un sistema que rebota cuando encaja algún tipo de choque. Y esa es la base, ahí empezamos. Y así tenemos todo un programa que también toca a los equipos, la organización. Dentro de la parte individual, que voy a hablar un poco más, realmente miramos todos los aspectos de la salud. Los participantes en el programa, y Xavier es uno de los primeros participantes en el programa, no solamente trabajan el ejercicio físico, hacen ejercicios de mindfulness meditation, trabajan también la parte de la psicología de deporte, pero también siguen un programa de nutrición. Es decir, cubrimos realmente todos los aspectos a nivel de salud físico, desde esta idea de una mente sana, incorpore sana. Realmente estamos aplicando de forma muy coherente esta idea. Este programa en ese sentido es único, y soy muy orgulloso de haber perdido este programa. Y estoy seguro que dentro de 5 o 10 años, todas las escuelas de negocios van a tener programas así. Ya lo vemos en las corporaciones. Uno de mis clientes es Banco Santander. Ellos tienen un programa que se llama Corporate Athletes, el atleta corporativo. Entonces, las corporaciones ya tienen estos programas para cuidar la salud de sus empleados, para tener alta performancia. Pero eso no se puede ver en aislamiento. Entonces, también hay la parte emocional y mental, no solamente físico. Y esta parte emocional la trabajamos mucho. Yo creo que durante nuestra formación hay mucho énfasis en la parte cognitiva. Estudiar, tomar decisiones, estudio de casos, mucho, mucho conceptual. Pero a lo mejor nos olvidamos de la parte emocional. Entonces, en el Neurotraining Lab, por ejemplo, exponemos a nuestros participantes a actores que interpretan emociones que, de alguna forma, desequilibran. Dicen, Dios, ¿qué es esto? Y tiene que buscar su propio equilibrio para poder, digamos, tratar con eso. Personas que no están equilibrados, que no están en paz con su propia emoción, que sienten celos o rencor, no pueden resolver sistemas emocionales en los demás. Hay que tener positivismo y esperanza, hay que tener convicción y inspiración para poder contagiar a los demás. Es otro elemento, sin ninguna duda, del high performance. Y, por supuesto, la parte mental. Pero eso lo conocemos muy bien. El último libro de Daniel Goleman, conocido por Inteligencia Emocional, habla de tres tipos de foco en su libro Focus. Interno, social y externo. Y en estos tres focos también lo trabajamos en este programa. Bien, entonces, vamos a mirar con más detalle. Estaba pensando qué podría ser útil para vosotros, que no solamente sea teórico, pero algo práctico. Bueno, entonces, lo que he preparado para vosotros es el modelo IMAN, que es un acrónimo. Cada letra significa una cosa. Y, básicamente, es el esquema básico que siguen tanto individuos como equipos de alto rendimiento. El modelo está inspirado en una exposición que he visto de Pep Marí, que es psicólogo de deporte en el CAR. Pero, mientras que lo estaba escuchando, yo podía escuchar las neurociencias detrás. Este modelo es muy simple. Cuatro pasos. Lo podéis aplicar a tu vida personal, a tu equipo. Be my guest. Lo voy a intentar de hacerlo dentro del tiempo. Ok. Primer paso. Cualquier equipo de alto rendimiento empieza con una idea. Una idea excepcional. Una idea que inspira. Una idea que da energía. Una idea que es interesante, que es fascinante. Si es un equipo de deporte y si te llamas Fútbol Club de Barcelona, esta idea es un fútbol atractivo, atacante. ¿Vale? Esa es la idea. Queremos ser los mejores en eso. Queremos ser el tipo de fútbol que todo el mundo quiere ver. Porque es un espectáculo. ¿Vale? Esa es nuestra idea. Muy bien. Suena muy bien. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo? Second pass. ¿No? Next step. Hay que tener un método. Hay que tener un método para poner esta idea en marcha. Y este método está tan bien concebido y tan bien mecanizado que funciona perfectamente. Como un reloj naranja, ¿cómo se dice? Como un reloj. Hay una expresión en castellano. Un reloj suizo. Eso. Muy bien. Como la mecánica naranja. ¿Cómo era el equipo de fútbol de Holanda? La naranja mecánica. Exacto. Un equipo que funciona de maravilla. En este método, que de alguna forma todavía es un planteamiento, es un método de juego. Todavía puede ser muy teórico. Vamos a jugar de esta forma. Si queremos un juego atacante como el FC Barcelona, lo que necesitamos, por ejemplo, jugadores que son muy versátiles y se mueven muy rápidos. Que son muy técnicos. ¿Por qué hay tantos jugadores bajitos en Barça? Porque son muy versátiles, se mueven muy rápido y son muy técnicos. Pero también necesitas gente en los dos flancos que se mueven muy rápido, que van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Gente como Jordi Alba y Dani Alves, que tienen esta velocidad, que se van subiendo y bajando, y son técnicos. Entonces, necesitas un sistema, pero necesitas gente que pueden jugar en ese sistema. Y que crean casi religiosamente en ese sistema. ¿Por qué Uneto no se quedó con el Barça? Samuel Eto'o, ¿por qué no encajaba en el sistema? En los valores de la empresa, del equipo. Porque es el siguiente punto. Puedes tener una idea estupendo, puedes tener un método genial, puedes incluso tener los jugadores que quieren jugarlo. Pero también necesitas su compromiso. Y no solamente cuestión de ganas. Esa es otra cosa que vemos en gente o equipos de alto rendimiento. No solamente es ganas. Es entrenamiento. Entrenamiento, 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 entrenamiento. Y pegar, y pegar, y seguir, y seguir, y disciplina, y seguir, y repetir, y repetir, y repetir. Eso no se puede evitar. Pero es a través de esta repetición que se crean mecanismos de automatismos que casi pueden jugar juntos de forma ciego. Entonces ocurre algo mágico. ¿Alguien toca música aquí, presente? Muy bien, ¿qué tocas? ¿Tocas en una banda? No. Quiero a alguien que toque en una banda. ¿Qué toque en una banda, alguien? Tocaba. ¿Tocabas? Bueno, tienes recuerdos entonces, ¿no? ¿Qué tocabas en la banda? Teclado. Muy bien. ¿Y qué era tipo de música que tocabais? Rock and roll. Muy bien. ¿Habéis también hecho vuestras propias músicas? ¿O eran solamente versiones? No. Propias canciones también. Vale. ¿Te recuerdas este momento? Cuando por primera vez estás tocando juntos y encaja. Y suena bien. Y dices, Dios, qué buen suena. ¿Te recuerdas? ¿No? Este momento mágico. Eso es algo que tenemos que buscar. Esa es la magia. Que de repente todo encaja. ¿No? Pero no es coincidencia. No solamente es cuestión de una idea, de un método de asignar, de compromiso. Es... Todo encaja. Es cuestión del individuo y el equipo y su conjunto. Eso es lo que hay que buscar. Cuatro pasos. Vamos a hablar con más detalle. La idea, el propósito. ¿En qué consiste? Un poco de neuroscience. ¿Sabéis que el cerebro no distingue entre ver un objeto de verdad y cerrar los ojos e imaginárselo? Los mismos neuronas se activan. Para el cerebro no hay distinción entre ver algo de verdad e imaginárselo. ¿Cómo podemos aprovechar eso? Pues motivando a la gente. Algo que hemos visto que tiene que ver con esta idea es que grandes líderes visionarios son capaces de movilizar montones de personas. ¿Por qué? Porque apelan a la imaginación de estas personas. Crean una visión, una realidad que todavía no es, pero va a ser. Y es tan real esta realidad que saben dibujarlo con tanto detalle y tanta convicción que se convierte en el primer paso de hacerlo realidad. Imaginarse un futuro no es neutral. Es la primera vez que lo haces realizando. Entonces eso te hace preguntar, ¿no? ¿Dónde quieres pasar más tiempo con tus pensamientos? Imaginándolo en lo peor. ¿En todo lo que puede ir mal? ¿O quieres dedicar este recurso tan escaso y tan precioso a enfocar una visión positiva? En las empresas todavía intentamos de motivar a la gente con la sanoria, ¿vale? El incentivo. Yo creo mucho más en motivar a la gente con la idea, la visión. Y ahí detrás hay neuroscience. Hay experimentos que han demostrado que los picos de dopamina, que son indicativos que el cerebro, digamos, de recompensa se activa. Los picos de dopamina vienen, no en el momento que das la recompensa, pero en el momento que anuncias la recompensa. Lo que motiva, lo que provoca efectos dopamínicos en el cerebro es la ilusión. La previsión que algo interesante va a pasar. ¿Cuál es el desafío de un directivo? Que dentro de un equipo puede haber cuatro visiones muy diferentes y hay que unificarlo. Eso significa dos pasos. Primero saber cuál es la visión de cada uno e intentar de unificarlo. Ese es el gran desafío. El gran desafío es realmente hacer este futuro visible. No solamente necesitas imaginación, pero también elocuencia. Necesitas poder ponerlo en palabras. Esa es la dificultad. Muy bien. Next step. Método. Tenemos una visión, ahora necesitamos un buen método. Aquí trabajamos en el Marte y en otros programas un modelo inspirado en equipos de alto rendimiento. Es un ciclo muy simple que parece mentira. Aquí vamos. Primer paso. Tú necesitas una buena conexión en el equipo. Cada uno tiene que entender por qué está ahí. Tiene que sentirse útil. Cada uno. ¿Qué aporta al equipo? Y segundo, objetivos muy claros. Ahí vamos. Y estos objetivos están dictados por esta idea clara, esta visión. Por ahí vamos. Después, los equipos de entrenamiento tienen los dos pies en el suelo. Y cada vez que van por una experiencia, se cuentan la realidad. Después de cada partido de fútbol, van a hablar entre ellos para ver qué ha ido bien, qué no ha ido bien. Y ahí todo el mundo habla y nada se corta ni un pelo en la lengua. Porque hay compromiso y hay confianza. Solamente a través de esta honestidad puedes llegar a un alto rendimiento. Pero también hay un enfoque positivo. Equipos que no funcionan se enfocan en los problemas, qué ha ido mal, Dios mío. Y tú, en el blaming, en buscar ovejas negras. Equipos de entrenamiento no. Viven un día con el fracaso, con la pérdida de un partido, pero el día siguiente están pensando cómo vamos a hacerlo, cuáles son las alternativas. Y el enfoque es positivo en crear posibilidades, alternativas. Y después hay un gran compromiso en hacer realidad una de las alternativas que han sido elegidas en el equipo. Muy simple. Por supuesto, eso requiere entrenamiento. Hasta que un líder trabaja de forma espontánea con este esquema, cada vez que tiene reunión de equipo, hace falta un poco de entrenamiento. Además, es un proceso no lineal, ¿no? Puede ser que ese es el orden, pero también puede ser un diferente orden. Next step. Asignar talentos a puestos. Ahí hay una ley muy simple que se puede resumir en esta fórmula. Una fórmula básica en la psicología. El comportamiento es función de una persona en interacción con su entorno. ¿Qué significa? En cada momento, si tú ves alta performancia, no solamente es función de la capacidad de esta persona, pero su interacción en su entorno. El entorno es fundamental. ¿Cómo podemos aplicar eso? De hecho, hay una definición de inteligencia que aplica esta fórmula. La inteligencia es saber elegir aquel entorno que más te permite expresar tus talentos. Repito, inteligencia es saber aquellos entornos que te permiten expresar al máximo los talentos que tienes. Es como el tío que solamente tiene un ojo que está en búsqueda del país de los ciegos porque sabe que ahí va a triunfar. Tienes que elegir muy bien dónde te metes en función de lo que tienes adentro. Mucha gente joven aquí, keep it in mind. Eso en un equipo o una empresa siempre llega al mismo tema. Hay un buen encaje entre la persona y su trabajo. Y podemos hacer pequeños cambios para que este encaje sea mayor. Porque lo que tenemos que buscar son estos equipos de entrenamiento donde hay diferentes colores y cada color aporta desde su talento. Desde la cosa que él sabe hacer bien. Entonces, creas un equipo. Aquí tenemos a Pep Guardiola que en su primer año como entrenador, directamente en primera clase, gana seis títulos. Nunca lo he hecho antes, nadie lo ha hecho después, hasta ahora. Todos los títulos. ¿Cómo es posible que un tipo que es por primera vez entrenador en primera clase, enseguida gana todos los títulos a nivel mundial? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles eran los secretos? Los secretos. Para mí es muy claro. Guardiola conocía el sistema desde dentro. Él había funcionado como jugador central dentro del sistema. Un sistema que existe hace años en el Barcelona. No es una coincidencia. No es un entrenador. Son entrenadores que se van pasando la batuta. Hay un sistema. Hay una idea clara. Eso es el éxito. Y solamente hay que buscar cada año a estos jugadores que encajan en ese sistema. Muy bien. Último paso. Lo más difícil. El compromiso. Ayer en el Neurotraining Lab, un participante decía, I want you to commit to this. Decía, pero qué absurdo. No puedes exigir que alguien se compromete. Esta idea hay que quitar la cabeza. El compromiso tiene que ver desde dentro. Solamente puedes estimular que la persona descubre por qué se quiere comprometer. Y va a ser diferente para diferentes personas. Algunos aquí presentes estáis movidos por la justicia. Otros estáis movidos por tener una vida segura y tranquila. Otros estáis movidos por libertad y explorar el mundo. Otros estáis movidos por armonía, por tener una buena familia, un buen círculo de amigos. Cada uno de vosotros tenéis otras prioridades. La única forma para buscar el compromiso es conocer la persona que tienes delante. Esta mañana tenía una charla con la Fundación La Caixa para un colectivo de personas que se dedican a gestionar equipos que dan servicio directo a personas que están en la última fase de su vida. Que son servicios paliativos, curativos para gente que van a morir. Y cuando estaba hablando de este tema, una persona se levantó y decía, Steven, estos colores lo reconozco. Le reconozco en momentos que las personas se reconcilian con la muerte. Hay gente que quieren morir sabiendo que han tenido una vida justa. Hay gente que quieren morir e irse a otro mundo y dejar para siempre su cuerpo. Quieren ser libres. Hay gente que mueren y quieren tener la seguridad que todo está arreglado, que pueden irse con calma. Hay gente que se mueren y quieren tener toda su familia al lado de su cama. Y como podéis escuchar, me estoy emocionando. Eso lo hay que buscar en cada persona es diferente. Ese es el trabajo de un líder, buscar el compromiso, pero no imponerlo. No, hacer que sale. Y por eso hay que conocer a la persona. Hay que conocerla. Hay que saber lo que evalúa. Bueno, final. Liderazgo para mí es alineamiento de propósitos. Y un propósito es un objetivo con un corazón. Es esta idea, pero esta idea que también crea compromiso. Es una idea en la cual tú crees porque lo sientes. Esa es la parte más difícil creo que de un directivo. Es gestionar el sentido de propósito y de pertenencia. Muy bien. Último paso. El entrenar. El repetir, 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 repetir. Las neurociencias que nos dicen, es muy difícil cambiar un hábito. Porque las redes neuronales están hechas. Y han tomado mucho tiempo para formarse. No lo quitas tan fácil. Es la mala noticia. La buena noticia es, puedes empezar de cero y crear un nuevo hábito. Rafa Nadal, a los 14, 15 años, no sé cuántos años tenía, ha aprendido a volver a jugar tenis con su otro mano. Ha empezado de cero. Ahora es perfectamente zurdo. Y bueno, bitestro. Pero antes jugaba con el otro mano. Ha vuelto a jugar desde cero. ¿Para qué? Para perfeccionar la técnica hasta la máxima. Para no tener ningún mal hábito de su brazo anterior y tener la técnica perfecta en su otro brazo. Entonces hay que empezar con un hábito nuevo que te ayuda siguiendo esta secuencia. ¿Qué vas a hacer? Experimentar, intentarlo, asegurar que hay una recompensa, que aprendes, repite, 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 y así poco a poco vas consolidando este nuevo hábito. Esto dura típicamente para generar un nuevo hábito como mínimo seis meses. Muy bien. Creo que he llegado a tiempo. Gracias. 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 Gracias.